hola hola gente de youtube como están espero que muy bien estamos aquí en un vídeo más claro que sí vamos a hablar ahora sí sobre mis primeras impresiones que espero que no sean las últimas impresiones de lo que será de esta demo no esta demo de 2020 antes de continuar déjame recalcarte algo y es que las impresiones que voy a partir acá es sobre la demo que hay sobre la demo y nada más si llega el juego final diferente y me gusta menos o me gusta más serán otras impresiones distintas porque de la demo a la versión final si cambian ciertas cosas pues se van a notar y tendré que decirlas ok no es que puedan decirme de esa manera como que por ejemplo hay ya te veré pues cuando sale el juego final criticando a konami ni sé cuánto no o sea es lo más normal que si a ti te gusta la demo y llega algo distinto a la versión final y de paso pues no son cosas que estaban bien en la demo pues obviamente habrá que invertir los comentarios respectivos no pero bueno pero bueno vamos a ver tenemos muchas cosas a destacar sobre esta demo y la verdad es que son bastantes comenzamos por las animaciones las animaciones son brutales 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 por cierto tendrás de fondo un partido pues o un gameplay mejor dicho contra la computadora yo soy la juventus contra el bayern munich ok me sale un golazo y con cr7 que no te lo puedes perder bien no te pongo un partido online porque trate de conectarme y solamente jugué tres partidos online desde el que salió la demo y jugado tres partidos online nada más uno de ellos pues mi rival se votó no le gustó jugar no sé no iba perdiendo por muchos goles conmigo y se votó otro partido pues también lo gané 4 a 1 creo 4 a 0 ese no lo puede grabar pero subir los highlights o los goles que marqué lo subí a twitter por eso digo que si no estás en twitter no estás en nada tienes que seguirme en twitter para el sorteo también lo hago para el sorteo y también jugué un partido pues online en el directo ok en el directo en el directo y bueno pues de ahí en más tuve problemas de conexión pero no porque vaya mal la conexión si la conexión en sí perdón sino es que más bien al parecer detecta con los servidores económicos detectan que los ip son de acá es de américa aunque algunos colegas de unos amigos de argentina de ecuador mismo de colombia y de perú y han dicho que han podido jugar sin problemas en cambio a mí no me va bien a otro amigo allá de inglaterra tampoco puede conectarse entonces me imagino que ha de ser no sé un problema de conexión un problema pues de qué sé yo de ip no o algo por el estilo entonces basados en estos partidos que jugué online y estos partidos que jugué offline puedo darle pues una calificación al pez de no lo diré al final vamos primero pues por el online que es lo que a mí pues más me llamó la atención cuando tú vas contra auto humano de verdad hay muchas cosas más que las que se vea pues contra la computadora ok entonces las animaciones estaba diciendo sobre ellas las animaciones son buenas variadas no te esperas tal cosa o la otra como pasaba en pez anteriores es verdad que está todavía el apanamiento o el empanamiento lo que sea pero hay más animaciones que a uno le dicen bueno esto aquí no estaba no toca no estaba tampoco no sea el momento de patear el balón al momento de correr al momento de disputar un balón esas animaciones son brutales al momento de bajarla con el pecho un momento en el directo que yo me emocioné bastante pues porque hay animaciones variadas o que las animaciones están variadas están buenas parece otro juego de fútbol no gráficamente hablando sino en el gameplay como tal ya te digo yo las animaciones de verdad no me deja un sabor de boca tan 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 como el 2019 o quizás es porque el 2019 no lo jugué tanto quizás eso puede ser también pero yo me acuerdo que jugué hace unos cuatro días un partido de 2019 y no es nada parecido ok al menos en el nivel de empleo al menos de dar los pases etcétera etcétera no es nada parecido ya que toqué los pases es otro apartado en el que me gustó bastante los pases tanto del online como el offline ya no puedes hacer esos pases a primer toque como sea que de espalda que sí que no vas a fallar vas a fallar a menudo pero hay en ciertas ocasiones en las que uno está bien posicionado y trata de darle pues pase a nuestro a nuestro compañero a la computadora por así decirlo yo soy divala que va a repase a cristiano ronaldo y la suele fallar la verdad es que quiero pensar que es porque está cansado no esto me da cuenta que pasa mal en el segundo tiempo y puede ser por eso no pero ya no vamos a ver esos tiki tacas ahí de cualquier equipo me gusta me gusta bastantísimo eso de verdad una locura los nuevos pases los cambios de banda uff que locura que locura también la nueva cámara tú chica la nueva cámara espectacular mis días es para la nueva cámara me gusta bastante la configuración que le puse esta cámara pues por ahí la dejé en el vídeo estaba probando diferentes zooms diferentes pues alturas todo lo que estaba probando y con la que jugué pues en la que estás viendo de fondo pues estaba probando esa altura y ese zoom no me gustó mucho porque hay ciertas partes en las que no veo a mi equipo cuando los córners no veo a mi equipo no es que está pasando por allá pero es muy realista en el sentido de que cuando este marca un córner solamente enfocan pues a veces alguien marca el córner o también hay 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 otros estadios en donde abarcan todo el córner y también el portero y todo lo demás pero bueno la cámara espectacular la cámara espectacular chicos yo de verdad estoy contentísimo con eso de ahí de momento mis impresiones están siendo súper buenas hay cosas por ejemplo en también el césped se ve muy muy bien no parece no parece ese césped 2d parece un césped ya un poquito más 3d pero por ahí como que le falta ahí no sé no sé la nieve la nieve la nieve parece lluvia acá tendrían que mejorar bastante en ellos tendrían que mejorar hartísimo en ello porque de verdad pues no parece nieve como tal y aparte pues que no se ve que cae como tal en la cancha pero bueno eso es un apartado que no jode tanto al gameplay pero en sí lo demás es espectacular ahora vamos pues quizás con las partes un poquito negativas y es el arbitraje el arbitraje lo que pasa con el arbitraje el arbitraje está mal para mí está mal o sea no sé tú déjame en la caja de comentarios pitan casi todo pitan casi todo en la vida real pues un forcejeo una quitada de balón pues es normal pero lo pitan y hay veces que por ejemplo con noyer yo me acuerdo que saqué al portero y se lo lleva cristiano ronaldo en banda y no le pitaron penal pues era un penal clarísimo entonces hay dos extremos no a veces cuando pitan todo y cuando no pitan lo que deberían pitar ok hay no está olvidando de algo a los disparos yo jugué en avanzado jugué en básico manual no me atrevo jugar todavía pero jugué en los dos y en básico vi muchas muchas animaciones de disparo distintos ángulos distintas pues combas también distintas muchas cosas ya no te digo ya han avanzado también se ven muchas estas cosas muy interesantes a mí me gustaron mucho que los disparos son geniales entonces bueno otra cosita mala que de repente de ahí bueno esta es una demo y es que bueno la pelota a veces como que se pasa por ahí por el jugador y es porque bueno se llama clipping esto acá no en software a nivel de software se llama clipping y es normal que esto ocurra en la de las demos pasadas también pasaban cosas por el estilo entonces estas cosas acá me imagino que la van a pulir para el juego final otra cosita mala que de pronto le haya visto al juego al momento de uno dar pase al momento de dar un dar pase no uno da un pase y por ahí se topa pues mi jugador el balón le rebota no como que no sé como que tiene no sé un resorte en el pie le rebota muy 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 allá y no 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 entiendo por qué en lugar pues como que tratar de desviarla o algo por el estilo tratar de cogerla no pero bueno eso de ahí yo creo que solamente he destacado dos cosas malas algunas personas dicen que se parecen mucho al 2019 yo la verdad veo algunas diferencias y no es pues por aquí por ser fan gear de pez pero hay cosas muy interesantes también añadieron esta nueva regla de fútbol en la cual pues el portero saca desde su barco obviamente y tú tus defensores pueden adentrarse al área y recibir el balón ok no así los delanteros no pueden entrar al área rival a nuestra área a tratar de marcar este el pase no entonces interesante son cosas interesantes y bueno también me fijé en otras cosas por ejemplo el modo edición el modo edición también está súper interesante el modo edición tiene esto de los sponsors también tiene nuevos números en la espalda y lo de los sponsors está chévere me gusta bastante ok y bueno ahí yo dije un guiño en el vídeo anterior que hay un guiño clarísimo para mí que es lo de que no vienen para licenciar la segunda liga española ni la liga italiana ni la segunda liga italiana entonces yo creo yo creo yo creo que van a venir licenciadas entonces los demás si se puede editar vamos a esperar a todos los kits que vaya sacando pues la gente de pez universe o de otros editores para estar al tanto de todas estas cosas y yo creo que nada más se me escapa no nada más se me escapa a también hay un muy un punto importante en la configuración de conexión a online y es que te dice quieres usar peer to peer esta conexión tan famosa que pues hace que el juego se caiga por así decirlo cuando hay un lager por ahí un lager malicioso por ahí bueno pues te dice quieres usarlo sí o no interesante también hay un modo no me acuerdo el modo como es que se llama espectador el modo espectador que podremos ver por ejemplo este modo espectador se verá para match day ok aquellos jugadores que llegan a la final de match day podrán ser televisados por así decirlo desde nuestras consolas viendo su partido interesantísimo para mí la verdad bueno yo creo que no se me escapa nada más déjame en la caja de comentarios qué piensas respecto a todo esto recuerda que tenemos un sorteo de un p 2020 digital está en mi twitter todos los pasos que debes hacer mi twitter está en la descripción te lo dejo por aquí secar de mi yt me despido un abrazo un saludo déjame en la caja de comentarios qué piensas te gustó no te gustó la demo qué falencias le ves qué virtudes le ves pero en la caja de comentarios sin nada más que decir me despido suscríbete si no lo estás si no lo estás dale like al vídeo activa la campanita para estar al tanto de todos mis vídeos nos vemos en un futuro vídeo saludos no te gustó no te gustó no te gustó ni no te gustó no te gustó sin nada más cato